Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Malvado gato Catuncat! ¡Deja a mi novia! ¡Te voy a matar! ¡Hoy te voy a matar! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTagin2Face. ¡Y estamos en la venganza de Han! ¡Y Atuncat ha vuelto a la casa y está pegando sustos a Becca! ¡Se ha metido en sus pesadillas! ¡Han busca venganza! ¡Quiere acabar con el malvado gato! ¡Y ahí se está esperando! ¡Ahí vuelve el gato! ¡Ese malvado gato está apareciendo una y otra vez en las pesadillas de Becca! ¡Y no le ha dejado a mí, chicos! ¡Pero chicos, ahí está Han esperando a que atrapa ese gato malvado! ¡Y quiere acabar con él! ¡Han está esperando su momento! ¡Va a acabar con el malvado gato! ¡No! ¡El gato ha golpeado a Han! ¡Vamos Han! ¡Hacaba con él! ¡No esperaré! ¡No esperaré a Han! ¡Han! ¡Ah! ¡Lo ha golpeado a Katuncat! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado! ¡Ha tirado a Katuncat! ¡Lo ha matado, chicos! ¡Lo ha matado! ¡Han ha matado a Katuncat! ¡Lo ha hecho! ¡Pero tenías bien merecido, salvado gato! ¡Te he matado! ¡Han ha vencido! ¡Ha vencido! ¡No me lo puedo creer, Han! ¡Eres un superhéroe! ¡Ha salvado a Becca de las pesadillas de Katuncat! ¡Lo has matado! ¡Chicos! ¡Ahora tenemos que hacer las siguientes tareas de la casa! ¡Ven! ¡Está malo! ¡Tendremos que curarle! ¡Parece que está mejor! ¡Ven bien! ¡Ha sido fantástico como gana salvado a Becca! ¡Que como veis ya está feliz, chicos! ¡Hemos matado al malvado gato! ¡Vamos, Becca! ¡A la mesa! ¡Vamos a almorzar! ¡Ginger! ¡Tú también! ¡Vamos a la mesa, chicos! ¡Falta el superhéroe! ¡Falta Hank! ¡Te has merecido una buena comida, Hank! ¡Te lo mereces! ¡Te voy a hacer un rico zumo de naranja! ¡Ponemos dos naranjas, chicos! ¡De la batidora para hacer un rico zumo! ¡Este zumo tiene muchas vitaminas para los superhéroes! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Se ha vuelto diminuto, Hank! ¡¿Os habéis fijado?! ¡Han se había vuelto diminuto! ¡Vamos a dar unas magdalenas a los chicos! ¡Vaya! ¡Parece que a Hank le ha encantado esa magdalena! ¡Vamos a darle también un pollo a Hank! ¡Se lo ha merecido! ¡Te lo mereces, Hank! ¡Y vamos a darle una naranja a Ben! ¡Y una ángela! ¡Venga, chicos, comed! ¡Y una galleta para Hank! ¡Se lo merece todo, chicos! ¡Se lo merece todo! ¡Ha matado al malvado gato! ¡Vamos a darle unos muffins a los chicos! ¡Vamos, Mecca! ¡Come! ¡Ángela, tú también! ¡¿No quieres?! ¡No le ha gustado a Ángela! ¡Vamos, Mecca! ¡Vaya! ¡Tenemos piña! ¡Tenemos piña en el huerto, chicos! ¡Y unos perritos carientes! ¡Vamos a seguir echando semillas, chicos! ¡En la primavera están saliendo nuevos alimentos! ¡Pero tenemos que echar semillas todos los días, chicos! ¡Esto es muy importante! ¡Echamos mucha, mucha, mucha agua, chicos! ¡Para que mañana tengamos alimento! ¡Y nos vamos de viaje, chicos! ¡Vamos a hacer los viajes diarios! ¡Hoy voy a ir a la zona de puzzles! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Bueno! ¡Un paquete de comos dorados! ¡No está nada mal! ¡Helavos! ¡Bien! ¡Me encantan los helavos! ¡Y patatas! ¡Y más monedas! ¡Bien! ¡No está nada mal, chicos! ¡Vamos a la zona de pintura! ¡Que es mi zona favorita! ¡Un paquete de sobres! ¡Semillas! ¡Monedas! ¡Guau! ¡Un piano! ¡Parece un piano de animales! ¡Fijaos en las huellas! ¡Y un poquito de queso que está bastante bueno! ¡Vamos a abrir los paquetes de comos, chicos! ¡Bien! ¡Al menos no me ha tocado uno que está no metido! ¡Ese está duplicado! ¡Vaya! ¡Es Tom vestido de mujer! ¡No lo tengo! ¡Y y y que está duplicado, chicos! ¡Vamos a pegar los comos! ¡Tuaquitón! ¡Vamos a ver el precio de los comos! ¡A ver si podemos comprar alguno! ¡No! ¡Es muy caro! ¡Y beca también es muy cara! ¡Eran 4.000, chicos! ¡No tenemos tanto! ¡Tendremos que esperar al siguiente capítulo para completar el álbum! ¡Ven! ¡Te voy a poner a darte un baño en la piscina! ¡Ángela! ¡Tú vas a pintar un cuadro! ¡Eres una gran artista! ¡Fijaos en los cuadros que ha pintado Ángela! ¡Os los voy a enseñar! ¡Tiene todo el álbum coloreado! ¡Fijaos! ¡El oso! ¡Los dinosaurios! ¡Y el sol! ¡Todo completado! ¡Eres una auténtica artista, Ángela! ¡Y aquí tenemos al superhéroe de día! ¡Tenemos a Han! ¡Y como veis está patrullando! ¡Han de nuevo está patrullando en la casa! ¡Por si vuelve Cartoon Cat! ¡Beca se ha ido a dormir, chicos! ¡Y ahí está de nuevo Han! ¡Su novio! ¡Vigilando para que no venga Cartoon Cat! ¡Eres fantástico, Han! ¡Proteges a Beca de los malvados! ¡Vaya! ¡Parece que llegan Ginger y Tom! ¡También Han va a protegerlos! ¡Son sus amigos! ¡Y aquí dejamos el día 260 en la casa de MyTakingToFace! ¡Han ha salvado a los gatitos! ¡Ha vencido! ¡Y antes de acabar, como siempre, quiero enseñaros mi nuevo avance en pequeño gatito! ¡Hoy disfrazaremos al gatito de policía! ¡He conseguido este nuevo traje con los pescaditos de galleta! ¡Tenemos que ponerle, chicos, el traje de policía! ¡Fijaos qué bien le queda! ¡Vamos gatito, te queda muy bien! ¡Esas esposas! ¡Y ahora te faltan unas gafas! ¡Es lo último que te queda! ¡Te voy a poner estas gafas que llevan una nariz! ¡O también puedo ponerte estas que son más chulas! ¡Y quedarías como un policía, así muy chulo! ¡Te voy a poner este cabello! ¡Pero no sé, no te queda muy bien! ¡Te voy a poner mejor este! ¡Y luego te pondré también estas pantuflas! ¡Estás buenísimo, gato! ¡Y estás de panda! ¡Te quedan genial! ¡Pues me gusta bastante este look! ¡Os parece! ¡Lo metemos en la mochila y lo completamos, chicos! ¡Vaya! ¡Parece que al gatito le ha gustado! ¡Me ha venido a dar un beso! ¡Muchas gracias, gatito! ¡Me alegro mucho que os haya gustado! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!